Hola mis queridos amigos, saludos cordiales. Hoy nos encontramos en la calle Gran Colombia, en Corazón de Jesús, un lugar donde vamos a indicar cómo funciona acá en Cuenca el tranvía. Hemos de esperar un turno que llega hasta aquí, pero vamos a acercarnos y detalladamente vamos a definir cómo coger el tranvía y pasear por Cuenca. Síganme por favor. Bien, vamos a continuar. Este es el recorrido que viene en la Gran Colombia. Aquí hay un estacionamiento. Necesariamente vamos a dar pequeñas instrucciones. Cómo comprar los boletos, el valor que tiene. Vale 30 centavos la tarifa multiviaje. Esta dura para 5, es decir 1.50. La tarifa normal cuesta 35 centavos. Un dólar cuando es boleto sencillo, usted no tiene tarjeta, viene por primera vez a Cuenca y lo puede realizar de tal manera usted una o dos veces de un día que está por acá. También tenemos tarifa preferencial de 15 centavos 17 y de 50. El tranvía en Cuenca atiende de lunes a domingo desde las 5 y 50 de la mañana a 22 horas. Entonces esto es muy importante saber. Hay paradas en Tarkin, el parque industrial y la frecuencia de ellos es de 10 minutos cada vez. Entonces cómo comprar un boleto. Selecciona la opción comprar boleto, indicar el número de personas que van a viajar, inducir el valor del boleto, pulsar el clic para continuar y recoger el boleto que sale del cajetín. Además el boleto tiene un código QR que es verificado por los controladores naturalmente cuando así lo requiere. Las tarjetas deben ser validar en las máquinas. Hay personas adentro que están cada vez encontrando o verifican. Los controladores obviamente aleatoriamente buscarán a los pasajeros que realmente están viajando con boletos también serán sancionados. Ahora aquí ustedes pueden ver cómo insertar el billete puede ser de 5 dólares, de 10 de 20 o de 1. Reciben su cambio, sacan de la ranura y están esperando. En la pantalla tenemos operación, pulse pantalla por ejemplo para iniciar. Tenemos consulta de saldo, si usted ya tiene una tarjeta y también podemos cargar, comprar boletos. Ahora, aquí las máquinas o el chofer, los que trabajan allí no tienen boletos. Simplemente ustedes tienen que comprar en las máquinas y en los lugares de expendio naturalmente. En este momento está llegando, se abre una de las puertas. Hay personas que suben también con bicicletas. Tiene algunas entradas obviamente del chofer, la segunda puerta. Aquí está definiendo lo que me llamó la atención. Miren, la parte de arriba, el recargador de eléctrico. Entonces, bueno, podemos ahí también presionar para que se abra una vez más. Se va a abrir de pasajeros, puede decir con bicicleta. Entonces, importante esto recalcar. Espera unos minutos, se cierra el vagón. Lamentablemente ahora han puesto, tenemos propaganda y hay gente internamente y tiene una velocidad de aproximadamente de 40 a 60 kilómetros por hora. Podemos ver cómo avanza lentamente y toma su rumbo normal. Lo que me llamó la atención también, cuando tú quieres dejar bicicletas o las bicicletas de la misma estación, tú puedes hacerlo. Bicicletas que son del municipio, lo puedes alquilar y ir. Entonces, este es un espacio en donde Cuenca ha mejorado. Hay una gran capacidad para no contaminar. Y bueno, me gusta mucho. Una ciudad muy verde, una ciudad hermosa. Nos volvemos a ver en otra ocasión. Hasta pronto.